Roberto Asofeifa es uno de los encargados del programa Bandera Azul Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El funcionario dejó claro que los avances en el uso de los residuos en las fincas avanza, pero el desafío sigue siendo grande. En residuos en particular tenemos todavía un desafío enorme, porque a pesar de que hay avances, todavía hay muchísimo por hacer, como que no se le da la importancia. Los residuos orgánicos, con excepción de los productores orgánicos, que sí se preocupan mucho por darle un uso apropiado e incorporarlos al agronegocio, en las otras fincas todavía tenemos muchísimo por hacer. Y es que la cantidad de residuos que producen las fincas son importantes, y ahí es donde está el reto. Residuos, por ejemplo, puede ser pulpa de café, estiércoles, muy común el estiércol de ganado, el estiércol de cerdos o de aves, digamos gallinas, pollos. Pero también estamos hablando de residuos como lo que el ganado no se come en la canoa, digamos el pasto que le ponen ahí, o algunas veces hay gente que alimenta, por ejemplo, con cerdaza o con gallinaza. Entonces, ahí hay un residuo que es un residuo valorizable, porque todo eso se puede convertir en un compost que se puede utilizar en las mismas áreas de pasto de corta, en los bancos de forraje. Esos son básicamente los otros, que son residuos, por ejemplo, de agroquímicos, para la gente que no produce bajo sistemas orgánicos, sino que utiliza fertilizante. Ahí hay sacos, hay bolsas plásticas, hay botellas, botellas de vidrio para los medicamentos, en el caso de las vacunas para animales o minerales. Todo ese tipo de residuos, eso es lo que hablamos de residuos. El funcionario fue claro que falta mucho por hacer en torno a ese manejo, así como los avances en el bienestar animal. Hay avances, pero hay todavía un gran potencial, tal vez es porque todavía nos falta, digamos, comprensión de la utilidad de esos recursos, de esos residuos y cómo poderlos utilizar. También en el tema de bienestar animal, bueno, tenemos un gran avance, es un tema que la bandera azul ecológica lo tiene como un criterio de importancia, aunque también hay mucho por hacer. Bienestar animal está muy ligado con el tema de calidad de la producción, digamos, en ganado, en leche, por ejemplo, o en cerdos. En la medida que los animales estén en buenas condiciones de bienestar animal, son más productivos, la calidad del producto es mejor. En la región sur, el MACA entregó 37 banderas azules. Elaya C کے, lo demás. En la región sur, el área ACAFis, el sernano, la capacidad animal de la producción 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 de la producción. Segundo, el área. Es el principal número 6 uniciliseos sobre el área del que sugere el bioh迷받 con la producción de la producción. En la línea bar не modelo agrícola no me c можно har breast auxilares del luminos de la producción. Presunto, esa guerra son tan Ki se guardando mucho y las unders, si se parecen como los dos blancos.